Hola, soy Beranger Henriot, bailarina y coreógrafa francesa. Estoy acá por la tercera vez a trabajar con el Conservatorio Profesional de Danza Clásica del Instituto del Teatro de Barcelona por la clase quinta. Esta creación trata del encuentro entre la gente y nos vamos a usar el lenguaje corporal como medio de comunicación y también para experimentar los sentimientos. Es una creación para diez bailarines, ocho chicas y dos chicos. Y me gusta mucho trabajar con los jóvenes porque yo puedo sentir que hay la juventud y la motivación y la determinación también de hacer lo mejor cada día. y yo puedo crecer los bailarines del principio de la creación hasta el final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.